La SEB informó que en Oaxaca se iniciará el procedimiento de separación a 1.239 docentes, que hasta este viernes acumularon cuatro faltas consecutivas. Por la crisis económica derivada del conflicto magisterial, algunos empresarios hoteleros dejarán de pagar las cuotas obrero patronales de sus empleados. El plantón magisterial del Zócalo podría provocar que las festividades culturales de noviembre sean cambiadas de sede, reconoció el secretario de las Culturas. Destituyen a Natividad Díaz como presidenta de la Junta de Coordinación Política de la 62ª Legislatura, Gerardo García Enestrosa asumió el cargo. En los últimos seis años, el Partido Acción Nacional perdió a nivel estatal la mitad de los votos que obtuvo en 2010.